Cienfuegos realza en esta exposición. Aquí la mezcla de colores, creatividad, dedicación, pensamiento, amor al mar y sus orígenes constituyen expresión vívida de la calidad de los más consagrados artistas cienfuegueros de las artes visuales y también de las nuevas generaciones. Es el Salón del Mar, una suerte de recuperar lo que hace muchos años fue el salón primogénito del Museo Histórico Naval donde los artistas tuvieron esta oportunidad y donde comenzaron jóvenes que hoy son artistas consagrados. Es un salón realmente colorido, es un salón bello en el que hubo una respuesta de la comunidad de artistas a la convocatoria que se emitió para desarrollar durante la Semana de la Cultura. 26 obras se presentaron a la convocatoria, las cuales tuvieron gran aceptación no solo entre el jurado y las instituciones culturales, sino también por otras entidades de la provincia. Para estos fines, entregó un premio que quedará en las colecciones de artes visuales del museo y también entregó tres menciones. Organismos, instituciones y otros centros no solo culturales, entregaron premios colaterales que creo que vienen también a demostrar la calidad de lo entregado por el propio jurado del premio y otros que se convirtieron en homenajes a artistas como es el caso de Guayacón, artistas multipremiados en los salones del mar. Este será un espacio de venida oportunidad para los creadores de las artes visuales en el territorio, quienes podrán encontrar en ella inspiración para seguir exponiendo en cada obra a Cien Fuegos, el mar y su gente. El Museo de las Artes Palacio Ferrer tiene entonces como finalidad recuperar un evento que se convertirá en un evento de los principales de nuestro museo para la participación de los artistas visuales de la ciudad y queda al intercambio también de los artistas finalmente cómo funcionará el salón, que creo que devendrá en un salón de arte contemporáneo donde también va a estar o puede estar reflejada la temática del mar, pero un salón más conceptual donde tengan la oportunidad de demostrar su valía creadora, los artistas también más jóvenes de la ciudad que está demostrado históricamente la riqueza que ha tenido en las artes plásticas, la ciudad de Cienfueguera, pero la riqueza que hoy tiene o que se conserva o que crece dentro de los artistas más jóvenes de la ciudad. El Salón del Mar volverá el próximo año, justo en las celebraciones de la Jornada de la Cultura Cienfueguera, otra oportunidad para rendir tributo desde las artes visuales a la linda ciudad del mar. Desde Cienfuegos, Marian Cueto Gruero, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.